y siguen identificando a las personas que murieron en hechos violentos por balas del crimen organizado así lo confirma el señor subprocurador de justicia Juan Manuel Huera gente que ha venido de fuera, gente que viene y reconoce a sus muertos y que les van a dar santa sepultura fíjate a casi un mes de haberse suscitado estos eventos o de haber encontrado estos cadáveres se están presentando todavía personas del exterior del estado personas que vienen desde la frontera incluso buscando sus familiares y aquí los encontraron en Frenillo el día de ayer efectivamente entregamos dos cadáveres más uno del sexo masculino, otro del sexo femenino y que ya casi tenían un mes aquí con nosotros se trata del joven que en vida respondió al nombre de Víctor Espino Escobar y aparte de una persona del sexo femenino de nombre María del Refugio Romero López se trata de dos eventos distintos un cadáver lo levantamos de San José de Lourdes el otro cadáver lo levantamos de cerca del Boulevard Varela Rico aquí en la capital de Frenillo y bueno pues estamos cumpliendo con nuestra encomienda precisamente de colaborar con la Procuraduría General de la República con imágenes de Marlene Hernández se informa para 15 Noticias Ernesto Asqués